sean todos bienvenidos al canal donde lo difícil ahora es mucho más fácil esta vez a un nuevo vídeo donde vamos a resolver una ecuación diferencial exacta aquí tenemos una ecuación diferencial en donde vamos a verificar si es una ecuación exacta el primer paso es determinar si la ecuación diferencial es exacta entonces lo que hacemos es que identificamos la quién es nuestro m de x como a y en este caso sería esta parte que acompaña al diferencial de x y esta parte que está aquí se conoce como el n que depende de x y entonces qué hacemos luego que identificamos la parte que acompaña al diferencial de x que se representa con ese m y luego que identificamos la parte que acompaña al diferencial de ye la identificamos aquí procedemos a hacer una derivada parcial con respecto a ye en este caso m con respecto a y entonces vamos a derivar a ye y x va a ser una constante al derivar la función 2 x y es como si tuviéramos un número solamente aquí y la derivada de un número por ye va a ser ese mismo número o sea la constante y aquí procedemos a hacer la derivada parcial con respecto a x cuando derivamos con respecto a x simplemente derivamos aquí y aquí la derivada una constante es 0 si se cumple que ambas derivadas son iguales podemos decir que la ecuación diferencial es exacta si se cumple que las derivadas parciales sean iguales así podemos identificar que nuestro diferencial de la función con respecto a x es esta parte en m y el diferencial de la función con respecto a y sería esta parte bien ahora vamos a proceder a tomar cualquiera de las ecuaciones esta o aquella yo en este caso voy a tomar la primera y lo que hacemos es simplemente que integramos integramos a la izquierda e integramos a la derecha cuando integremos aquí nos va a quedar una función que depende de x y y y cuando integremos aquí recuerden estamos integrando con respecto a x a ambos lados y nos queda la función que depende de x como a y igual a la integral de esta función por diferencial de x al integrar con respecto a x simplemente nos va a quedar que va a ser una constante y la integral de x recuerden que es x cuadrado sobre 2 y se simplifica el 2 con aquel 2 y más una constante por esta constante va a depender de y va a ser una función que depende de y entonces a partir de aquí nosotros entonces vamos a derivar con respecto a y aquí derivamos con respecto a x básicamente e integramos con respecto a x aquí integramos con respecto a x aquí vamos a derivar con respecto a y y hacemos la derivada parcial con respecto a y y aquí cuando derivemos con respecto a y x cuadrado es una constante por lo tanto queda x cuadrado y cuando derivemos aquí nos va a quedar la expresión g prima que depende de y bien ahora nosotros sabemos quién es ese diferencial esa derivada parcial que sería no más que esta que está aquí x cuadrado menos uno y lo que hacemos es simplemente que las reemplazamos en la ecuación y seguimos despejando y podemos ver que por la propiedad cancelativa de la suma se pueden simplificar y nos va a quedar menos uno igual a y prima con respecto a y al integral esta función con respecto a y nos va a devolver que esto sería menos y y la integral de esto sería g que depende de ella ya conociendo esta parte reemplazamos en la ecuación inicial aquí y debemos recordar que la solución es de esta forma f de x como a y igual a una constante c bien ya nosotros tenemos casi mente está terminado simplemente nos falta reemplazar quien es g de y y hemos encontrado ya luego reemplazando quien es g aquí sería esto menos y hemos llegado a la parte final del vídeo el f de x como a y recuerden que sería esto que es esto igual a una constante c no olviden suscribirse al canal y pendientes que seguimos subiendo muchos más vídeos